hola muy buenas ahora vamos a ver cómo con nuestro emulador de android blue stacks podemos configurar twitter para poder teclear y escribir en él bien lo primero que si no tuviéramos el icono de twitter deberíamos de irnos a buscar y pinchar en twitter tecleamos twitter y pinchar en twitter le daríamos a instalar y automáticamente se instalaría la aplicación una vez que la tenemos instalada debemos de crearnos nuestra cuenta si ya la tuviéramos simplemente sería darse de alta con el usuario y la contraseña e iniciar la sesión si no tendríamos que registrarnos con un nuevo usuario en el formulario que nos indique bien yo voy a iniciar la sesión con mi usuario y contraseña una vez que hemos iniciado la sesión estaremos ya dentro de la aplicación sería exactamente igual que la del teléfono móvil fijaos como también nosotros podemos desplazar el menú de notificaciones pulsando desde arriba hacia abajo bien si yo quisiera teclear un texto simplemente pulsamos realizado desde el emulador pulsamos en tweet y se nos habría generado el tweet si yo quisiera ver los nuevos tweets que los los nuevos que sean que se que han creado en mi cuenta simplemente pulso suelto y aquí saldría lo nuevo fijaos como este es un nuevo texto es el que hemos teclado nosotros bien pues de esta forma tan sencilla podríamos nosotros configurar el twitter no 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 CC por Antarctica Films Argentina